Bien, estimados amigos, nos encontramos acá ya en el Mozote, tal como se lo prometimos, aquí estamos haciendo el en vivo, mire usted, desde el Mozote Morazán, así es que aquí están las panorámicas para que usted pueda disfrutarla. Tenemos allá enfrente lo que es la iglesia de el Mozote y vamos a tratar de llegar hasta lo que es las placas conmemorativas, así es que acá está la panorámica, su programa Más Allá de la Cultura con Douglas Amaya, trayéndole completamente en vivo este enlace. Comparta, comparta, desde el Mozote. Gracias. 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 El Mozote. Gracias. 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 Gracias.